Saludos a Mable Televidente de su programa El Filo y estamos aquí en el set de las entrevistas. Hoy tenemos con nosotros más que un vocero, una voz autorizada para conversar sobre el proyecto de Leonel Fernández 2020, César Fernández. César, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias hermano Félix. Es lamentable que no esté el buen amigo Amaury. Teníamos deseo de verlo luego que se ha convertido en todo un diplomático, pero parece que hoy huyó hacia la izquierda. La responsabilidad es diplomática, no le permite. Huyó hacia la izquierda hoy. Luisito me informó eso. Pero un saludo a todos los amables televidentes que todos los domingos, incluyéndome a mí, siempre me oriento y escucho este interesante programa de panel. Que con mucha, y debo reconocer, con mucha efervescencia, con mucho entusiasmo y con mucho color, le llevan a uno el domingo, que está a veces en la casa o en la carretera, en estos días, y ve este programa que de verdad impacta en los dominicanos todos los domingos. César, no sé ni cómo comenzar contigo con el tema de la campaña, porque tú juegas dos roles. Tú juegas el rol técnico y también juegas el rol político. Pero hay una pregunta que muchos dominicanos se hacen, y es justamente de las propuestas que tiene Leonel Fernández en su campaña, que por ser una figura tan preponderante no se conoce. Nos gustaría que hablemos un poco de eso. Mira, fíjate que el propio presidente Fernández, sus alocuciones recientes en todos los foros que ha estado participando en todo el territorio nacional, como toda la población ha visto, ha estado dando pinceladas sobre lo que será su programa de gobierno. Nos recuerden que él, desde agosto de 2018, salió a escuchar todo un año, acuérdense de aquel famoso HT o hashtag de Leonel Escucha, escuchó a toda la población, y luego eso combinado con el gran trabajo que se había hecho ya en el RD44, elaboró una propuesta de gobierno que ya está completamente lista, y está dando pinceladas sobre la misma. Él ha decidido que a partir del 6 de octubre, cuando sea oficialmente el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y todos los aliados que le acompañarán, ya hablará formalmente del plan. Pero le puedo adelantar, de ese plan de gobierno, ya todos conocemos la obra del presidente Fernández. El presidente... Pero RD2044 no forma parte del plan de gobierno. Claro, un extracto de RD44. Recordemos que República Dominicana 2044 es un plan a 30 años. Tiene proyectos a corto, mediano y largo plazo. De todos esos proyectos se han seleccionado proyectos para un periodo de cuatro años, que son los primordiales en las diferentes demarcaciones que abarca todo el país. Entonces, este plan del presidente Fernández va desde lo más importante ahora mismo para los ciudadanos, que es la seguridad ciudadana, que involucra diferentes estamentos del Estado, desde infraestructura, las instituciones castrenses, la parte jurídica de la seguridad. Ese es un plan que el presidente presentará prontamente. También el tema del empleo, que afecta mucho a la ciudadanía. Pero no solamente pensar en generar empleos. Estamos pensando en generar empleos, pero también dándole oportunidad de emprendimiento a la gente, de que generen sus propios ingresos en diferentes formas. También el tema migratorio, un tema que el presidente ha estudiado muy profundamente y le ha puesto mucha atención. El tema de salud y, por supuesto, el tema de la educación. Debemos de... El presidente Danilo Medina ha hecho un gran trabajo con la aplicación del 4%, ese compromiso que le asumió en el 2012 como precandidato. Pero ya es hora de darle más contenido a la educación. ¿Y el presidente Fernández fortalecería el tema del 4% o qué haría? La idea en la educación es mejorar el contenido. Porque fue muy criticado a un momento dado por no haber aplicado el 4%. Pero al final el tiempo le dio la razón al presidente Fernández. ¿Por qué le dio la razón al tiempo? Le dio la razón porque el tema no era de la cantidad de inversión. Hemos, en estos casi ocho años del presidente Medina, que de manera eficiente él ha ejecutado ese 4%, hemos ejecutado el 4% al pie de la letra. Pero a pesar de eso, todavía nuestros estudiantes no pasan la prueba a PISA. Todavía nuestras universidades ni siquiera aparecen en el ranking de Latinoamérica entre las primeras 500 universidades. Es decir, que la deficiencia nuestra en educación es de contenido, es de calidad. No es cuánto se gasta, sino es cómo se gasta. Y recordemos... Perdóname, Félix, discúlpame. En el último discurso de la Asamblea Nacional, el 27 de febrero del año 2012, el presidente Leonardo Fernández explicó claramente cuál era su posición con respecto al 4% y lo definió. Y hoy, el tiempo, le da la razón a él de que el problema no era de cantidad, sino de calidad. Sí. A propósito de planes de gobierno, como muy bien tú estás esbozando puntualizaciones en diferentes vías, y qué hacer entonces con ese famoso plan ya catalí que se lanzó en el gobierno del presidente Fernández, que se lanzó por todo lo alto y que fue un proyecto hasta el 2030, hasta el 2030 que tuvo... Y claro que fue un plan exitoso y bien dirigido. ¿Qué hacer con ese plan también que era del presidente Fernández? Yo pienso que todos los planes que un gobierno plantea, pone en ejecución, deben ser... Debe darse ese seguimiento permanente. Porque nada es fijo, nada es estático, todo es dinámico. Debemos retomar las cosas buenas de lo que tenemos, mejorarlas y sobre todo darle seguimiento. Los dominicanos somos muy dejados. Aquí se implementa un reglamento, se implementa una ley y a los tres meses ya se olvidó. Yo creo que debemos darle seguimiento a los planes, sobre todo analizar las estadísticas y los resultados de esos planes. ¿Qué trajo de beneficio a este plan? Vamos a seguir implementándolo. ¿Y qué otras cosas incorporarles nuevas a los planes para que sean mejores y realmente funcionen para la población dominicana? Pero déjame decirte que a propósito de lo que tú dices de las leyes, yo creo que si algún éxito puede mostrar el PLD, es la consolidación del Estado de Derecho, del mismo Estado Dominicano. Porque tú hablas de la ley 340-06 que fue del gobierno de Fernández, al igual que la 4108 también del 2008. Y hemos visto que tanto la administración pública como las compras y contrataciones en el Estado han sido punta de lanza del gobierno de Daniel Medina. ¿Podría continuar o podría mejorarse todo eso? Por supuesto. Todo lo que sea en términos institucionales. Quien es el padre de la institucionalidad en la República Dominicana, se llama Leonel Fernández Rey. Recordemos que de las iniciativas que hay para mejorar la transparencia y la administración pública, las 14 más importantes las ha impulsado el doctor Leonel Fernández. Hablemos de la Comisión de Ética, la Ley 340-06, la Ley de Tesorería, la Ley de Contraloría, la Ley de Declaración de Bienes, la Oficina de Acceso a la Información Pública, entre otras tantas. Todas son iniciativas del presidente Fernández. La Oficina de Persecución a la Corrupción Administrativa, son todas iniciativas de él. Y él, más que nadie, tiene el deseo de que si necesitamos más candados y más correctivos para que seamos transparentes al administrar los bienes públicos, él es el primero que está de frente y que estará apoyando. Y, por supuesto, las que ha implementado el licenciado Daniel Medina, muy válidas. Y también ha sido, sencillamente, seguimiento a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el presidente lo ha hecho correctamente. También seguirán siendo apoyadas por el próximo gobierno del presidente Fernández. Señor, tú sabes que el tema de educación y salud es un tema siempre que es muy cuestionado. No importa que el gobierno llegue y que haga, un país como el nuestro, con tanta deficiencia y deuda social acumulada, pues, siempre se le reclama mucho al tema salud. ¿Qué plan tienen, qué plan están planteando ustedes para este tema de la salud que es tan cuestionado en nuestro país? Mira, el plan, como te decía, el presidente, él mismo, no está dando muchos detalles de su plan de gobierno hasta después del 6 de febrero. ¿Pero tú puedes darnos una cosita? Yo te puedo decir que hay un plan terminado, yo lo pude ver, pero como no es mi área y yo no soy el autorizado en el tema de salud. No, no, diga que no, tú eres, que tú ahí tienes tus cositas seguros. No, diga que no, no, no quiero entrar. Tú no quieres llevarte los méritos, diga, se lo entendemos. No, 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 mira, y tengo a mucho orgullo pertenecer a un gran equipo de profesionales, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que están trabajando en el plan de gobierno. Cuando yo veo las reuniones del plan de gobierno del presidente Fernández, que la coordina, y aprovecho para saludar a mi buen amigo Rafael Camilo, la coordina Rafael Camilo, este, veo cuánto talento está detrás de la candidatura del presidente Fernández, solo en el plan de gobierno. Ves ahí una playa de profesionales que están dando su experiencia acumulada, pero también los jóvenes que han venido con ideas frescas, con ideas nuevas, no solamente de las universidades nacionales, pero también de las internacionales. Y eso me hace, me da mucha esperanza, porque acompañado todo ese conocimiento, toda esa experiencia del potencial y de la capacidad que tiene el señor Fernández, el éxito del gobierno, del próximo gobierno del PLD 2024, está totalmente garantizado. ¿Por qué? Porque está poniendo el oído en el corazón del pueblo, escuchando las necesidades y sobre todo con el compromiso de resolverlas en lo inmediato. Cedral, yo veo también que tú tienes alguna vinculación con este tema de la Fundación Global, que es una de las fundaciones más respetadas en Latinoamérica, y hemos visto que tú has representado el país frente a la Fundación en varias actividades internacionales. Nos gustaría que nos hable un poquito de eso, porque te escuché hablar de algo que tiene que ver con un foro internacional. Sí, justamente el pasado viernes terminó el foro democrático de la democracia para Latinoamérica y el Caribe. Es un foro que su primera versión se inició el año pasado, encabezada por el doctor Leónel Fernández. Exitosísimo el foro con más de 20 expresidentes de diferentes países, en ocasión de la Semana de las Naciones Unidas en Nueva York, que ocurre todo este mes de septiembre. Es increíble cómo esos líderes sacan un tiempo para darle un aporte a República Dominicana y a América Latina. Todo encabezado y motivado por el liderazgo de Leónel Fernández. En esta ocasión, en esta segunda versión, él no pudo estar, obviamente entendemos por los compromisos locales políticos de campaña, pero todo el staff de la Fundación Global con sede en Nueva York, encabezado por la señora Natacha Despotovic, la señora Yamile Eusebio, ellos, junto a un gran equipo del cual nosotros somos parte, llevamos a cabo el foro que fue exitosísimo, inició el miércoles en la noche y jueves y viernes. De ahí salieron muchísimas iniciativas y muchísimos aportes. Pero entre otras cosas, la Fundación Global es global. Hace apenas dos semanas estuvimos en Utah, en la ciudad de Salt Lake City, presentando RD44. Pero perdón, ¿y dejan entrar a los perremejitas, a los anilitas? Para que tú sepas, una de las virtudes de la Fundación Global es que es totalmente democrática. Porque los compañeros de los demás partidos políticos tienen grandes aportes que hacer. Y de hecho, hacen aportes tan cualitativos como los compañeros de nuestro partido. La Fundación Global es un centro de pensamiento, y el pensamiento no tiene ningún tipo de color ni de bandera política. ¿Tú decías algo de Utah, que estaban en Utah? Estaba recientemente en Utah, invitado por las Naciones Unidas precisamente, y es la primera vez que las Naciones Unidas celebran una sesión fuera de la sede, que es Nueva York. Se trasladaron a Utah porque se trataba de ciudades sostenibles y ciudades amigables. Y Utah, Salt Lake City, esa ciudad, está catalogada como una de las primeras cinco más amigables e inteligentes y medioambientalmente eficientes. Y nos invitaron ahí, tuvimos un conversatorio interesantísimo sobre RD44, sobre cómo Funglode, Leonel Fernández, ve las ciudades de Santo Domingo y las ciudades de la República Dominicana de cara al futuro. Y una pregunta, César, que bueno, en otra ocasión que tú estuviste aquí presente, te preguntábamos más o menos lo mismo. RD2044, esos proyectos que se encuentran en RD2044, que ustedes han recorrido todo el país mostrándolos, ¿sería la realidad al 2020-44 planteándolo hoy? Claro, la idea del presidente Fernández cuando diseña, cuando piensa, República Dominicana de 2044 es cómo los dominicanos nos queremos ver 200 años después de haber sido fundada nuestra hermosa patria. ¿Qué queremos? ¿Queremos seguir en el atraso? ¿Queremos seguir en la pobreza? No, queremos tener un país moderno, de justicia social, de equilibrio, de oportunidades, pero sobre todo de un pensamiento progresista, de condiciones que le permitan a todos los ciudadanos dominicanos, a los 10 millones, el millón o el millón y medio que está afuera, de tener un país realmente realizado. Esa es la visión del presidente Leonel Fernández y ha sido una visión construida con todos los conciudadanos. No es una visión exclusiva de él. O sea, eso no fue un invento que César Fernández sentó en su oficina en Fonglode y agarró a ese proyecto. Modestia aparte, con respecto a las demás instituciones académicas del país, pienso que el proyecto de investigación más completo que puede tener la República Dominicana se llama RD44. Sencillamente tenemos 11 años de estudio. Yo conozco pocos proyectos que tengan este tiempo de estudio. No, aquí no se investiga nada prácticamente. Y que no solamente que tengamos 11 años, que no nos detenemos. Constantemente estamos evolucionando. Te acabo de decir, hace apenas dos semanas estábamos en Utah, pero hemos estado en Oxford. Oxford, la Universidad de Oxford, la Escuela de Negocios nos ha invitado a conocer el proyecto. La Universidad de Harvard aporta a este proyecto, pero también lo aporta la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, también aporta la UAS, también aporta INTECH, también aporta la Universidad de Columbia. Es decir, cuando ves el proyecto, la gente se interesa. Y por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que el presidente un día me dice, usted tiene que ir a Dubái a hablar de RD44. ¿Cómo así a Dubái? A Dubái. Fuimos invitados por el viceministro de Comercio Exterior de Dubái a conocer el RD44. Ahí te das cuenta de lo impactante que es este proyecto y sobre todo cómo es la visión de Leonel Fernández fuera del país. Ellos lo invitaron a él, él por razones de trabajo no pudo ir y nosotros fuimos en una comisión y muy dignamente, con mucho orgullo, representamos, porque no estamos representando solamente al presidente Fernández y ni a Funglode, estamos representando a los dominicanos. En Dubái dijeron, pero ¿cómo es posible que en una media isla del Caribe estén planificándose a 30 años? Ellos estaban en shock. Ellos dijeron, pero es impresionante. Y sobre todo, luego que revisan el material, luego que revisan el trabajo que hemos realizado, dicen, en los dominicanos se puede confiar y en los dominicanos se puede creer. César, entonces, ustedes han vendido de manera exitosa RD2044 en República Dominicana, en Miami, hasta en Dubái. Pero mucha gente, principalmente opositora al presidente de Leonel Fernández, dicen y se preguntan lo siguiente, que si RD2044 es que él va a seguir aspirando hasta el 2044. Pero yo quiero que tú me hables o que me respondas sobre ese tema, luego que hagamos una pequeña pausa para concluir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos. ¡Gracias!